Hola, mi nombre es Mauricio Alonso Fernández Cifuentes, docente de la institución educativa José Félix Restrepo del grado Aceleración del Aprendizaje y el día de hoy les traigo la carta número 12 de EMA. Tres chapas, dos grandes candados, una cadena y dos gruesas trancas de madera cerraban la primera puerta que nos separaba del resto del mundo. Entre la segunda y la tercera estaba el saguano. Cuando la superiora se aseguró de que todas las puertas estaban bien cerradas, nos tomó de la mano y nos llevó por una escalera interior a la capilla. En el centro del gran altar había una grande estatua de la Virgen con el niño alzado. volvimos a bajar la escalera y por otra puerta chiquita salimos al primer patio, el de María Auxiliadora. El patio completo estaba lleno de plantas, flores, los corredores en torno al patio eran de ladrillos muy anchos con grandes columnas. Una sola persona vivía en ese patio, era la señorita Carmelita. La superiora nos llevó donde ella, le contó toda nuestra historia, cómo nos habían abandonado y de nuevo discutió con ella la profunda preocupación de no saber si estábamos o no en pecado. Usted sabe que aquí lo único que exigimos es que toda niña que tomamos debe presentar su fe de bautismo y estas niñas no saben nada, absolutamente nada. Tenemos que pedir ayuda a Dios para que nos ilumine y nos ayude a encontrar una solución, una luz, un indicio. Pobres, están muy flacas. Se ve que las han alimentado mal. La grande es muy bonita. La chiquita, ¿Usted la ha visto? Tiene los ojos torcidos. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Son demasiado chiquiticas, no han de poder trabajar. Ese es otro problema. Carmelita, ¿en qué las vamos a ocupar si todavía están tan chiquiticas? Tal vez podríamos empezar por meterlas en la cocina para que ayuden a la pieza y a cargar el agua. Además, en la cocina las pueden cuidar. También ellas discutían y, mientras tanto, Elena y yo no quitábamos los ojos de encima de la señorita Carmelita. Nunca habíamos visto a una persona tan gorda. Piensa en la persona más gorda que hayas visto y dóblala por cuatro más. La superiora nos dejó con ella y desapareció. Por una puerta nos preguntó si sabíamos cantar. Con gran dificultad se levantó de la silla y entre ella y la silla se formó una especie de ventosa de aire que hizo por tres veces pluk, 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 pluk. Nosotras nos toteamos de la risa. Ella también sonrió. La señorita Carmelita no era monja. Se había inventado un hábito negro con cofia y velo y también negros. Y parecía una monja, pero de otra comunidad. Todas las niñas conocían muy bien su historia y ella formaba una parte muy importante de nuestra vida. Poco a poco te explicaré cómo y por qué. Ahora te voy a contar su historia. La señorita Carmelita, nadie conocía su apellido, pertenecía a una de las familias más ricas y distinguidas de Medellín. A los 15 años tuvo un novio muy bello y muy rico que la pidió en matrimonio y dio tres años de plazo. Pero puso una condición, que sólo se casaría si Carmelita engordaba. Parece que era tan flaca, tan flaca, que la llamaban alambre. Los padres la hicieron ver de los mejores médicos de Medellín y Carmelita no engordaba. Viajaron con ella a Bogotá. Nuevos médicos, nuevos tratamientos y Carmelita no engordaba. Les informaron que en Panamá había un famosísimo médico alemán y se embarcaron con Carmelita y llegaron a Panamá. Y la vio el médico. Y prometió que en tres meses la haría engordar. Pero, como lo que tenía era mal de ojo, Carmelita no engordó. De Panamá a Cali, de Cali a Quito, ya faltaban seis meses para vencerse el plazo de los tres años y Carmelita seguía siendo un alambre. Desesperados, regresaron a Medellín y le ofrecieron una promesa a la Virgen de Chiquinquirá. Si hacía el milagro de engordarla. Tanto ella como la familia estaban en el colmo de la desesperación. Exactamente, el domingo de Ramos, saliendo de la misa, se encontraron con Paquita, una vieja amiga de la familia. Paquita les informó que a Pácora había llegado un mago que curaba todo, todo, todo. La esperanza iluminó los ojos de la familia. A la mañana siguiente, salieron de viaje para Pácora. El mago la miró larga y profundamente. La miraba a los ojos y la detallaba mucho. Le hizo sacar la lengua y le dio tres golpecitos en la espalda. Y después de largos segundos de silencio, declaró que Carmelita tenía dos enfermedades, lombrices y mal de ojo. Para el mal de ojo, le dio varias hierbas acompañadas de varias oraciones. Para los lombrices, dos grandes botellas de un líquido marrón violáceo. Usted va a ver, mi señora, que su niña será gorda en sólo 30 días. Al momento de la luna llena, los malos espíritus la abandonarán. Nadie supo si los espíritus la abandonaron, esos espíritus malignos. ¿Qué había pasado? ¿Habían salido del cuerpo? En cuanto a las lombrices, salían por docenas. Y Carmelita engordaba, y engordaba, y engordaba a una velocidad tal, que cuando vino el novio a visitarla, la niña no la conoció. Y como seguía engordando, él dijo que ya no la quería, porque se la habían cambiado por otra. Cuando la familia volvió donde el mago, para saber por qué la niña seguía engordando, el mago tuvo que confesar que se había equivocado de botellas. Que le había dado las botellas que eran para hacer engordar las vacas flacas. Y así fue como Carmelita abandonó el mundo y se encerró en el convento. Como seguía enamorada de su novio, no podía ser monja, pero regaló toda su fortuna al convento para que la dejaran vivir allí. Cuando llegamos al convento, la señorita Carmelita ya estaba muy vieja. Y estando en el convento, todas las niñas sentían mucho miedo de que ella adelgazara. Y se la pasaban rezando por ella, para que volviera a engordar. Según contaban, desde hacía algunos años había tenido una enfermedad muy grave, que se llamaba cinturón, que se manifestaba en una mancha alrededor de la cintura y cuando esa mancha se unía, es decir, cuando las dos puntas se encontraban, uno se moría. Por esa razón, la señorita Carmelita pasaba el día comiendo y comiendo. Vivía en las dos únicas piezas que daban sobre el patio de la Virgen. En la pieza más pequeña estaba la cama gigante que habían hecho especialmente para ella. Como las monjas estaban rodeadas de un toldo de tela blanca. Carmelita vivía en una de las dos piezas que daban al patio de la Virgen. Su cama era gigante porque la habían hecho especialmente para ella. Nosotras solo teníamos derecho a ver a la señorita Carmelita de una en una, los sábados y los domingos, en la tarde. A las monjas, Carmelita, las dividía en dos clases, las de buena familia y las otras. La única que verdaderamente ella consideraba a su altura era la madre superiora. Porque precisamente la madre superiora, como ella, Carmelita, tocaba el piano y el armonio. Y ese era su punto de unión profunda. Ahora comprenderás por qué la superiora, después de presentarnos a la Virgen, nos presentó a la señorita Carmelita. ¿Y por qué la señorita necesitaba de su aprobación? Una vez Sor María nos llevó al dormitorio del niño Jesús, ese era el dormitorio de las niñas más pequeñas. Allí nos hizo quitar las sandalias. Y dijo que todas menos las viejas tenían que estar descalzas. Como nosotras estábamos acostumbradas, no nos importaba. Salimos del dormitorio que cerró de nuevo con llave y fuimos al segundo patio. Ese era tres veces más grande. Un día le pregunté, casualmente, ese primer día que recuerdo mucho. ¿Dónde estaban las otras niñas? Dijo que estaban en los salones de trabajo. Elena le preguntó si habían muchas niñas. Muchas, muchas, dijo Sor María. Muchas como cuántas, dije yo. Muchas como ciento cincuenta. ¿Y cuántas son ciento cincuenta? En ese momento, repentinamente, sonó el timbre. Y detrás de nosotras, con tal fuerza, que las dos saltamos al piso. Al minuto empezaron a abrirse las puertas del segundo piso y empezaron a salir niñas de todas las puertas. Bajaban las escaleras, subían las escaleras en un verdadero tropel. La madre superiora sacó su manojo de llaves y tuvo que recostarse contra la pared para evitar que la atropellaran. Apenas se alcanzó a abrir la puerta cuando se lanzaron afuera. Elena y yo quedamos perdidas en un mundo de faldas, piernas, pies descalzos y manos que no se sabía de qué brazo colgaban. Cuando la avalancha pasó, Elena y yo estábamos cada una en un extremo del patio. Instintivamente, corrimos la una hacia la otra y nos abrazamos llorando. Emma, mi nenesita, gritaba Elena, nunca más te voy a dejar de la mano. Si nos perdemos entre todas esas niñas, ¿qué vamos a hacer? Si se pierden, yo las voy a encontrar, dijo Sor María, que ya había cerrado de nuevo la escalera. Los primeros días sufrimos mucho. Todo era extraño para nosotras. Las niñas nos daban miedo y no hablábamos con ninguna. Las monjas parecían seriamente preocupadas. Nosotras teníamos miedo que nos abandonaran por estar en pecado. ¿Qué será el pecado? ¿Y el diablo que se lleva a las niñas en pecado? ¿Quién será ese diablo? Un abrazote y besos para toda la familia, Emma. Esperando que esta carta, número 12, de Memorias por Correspondencia, haya sido de su agrado. Actividad José Feliciana. Diseñada en esta versión, especialmente para los estudiantes del grado Aceleración del Aprendizaje. Debido a todas las actividades de trabajo en casa que se están realizando por prevención del COVID-19. Como de costumbre, les enviaré a sus WhatsApp las instrucciones de cómo debemos realizar este taller. Recordemos que ya deben haber hecho entrega del taller anterior, el cual algunos me han enviado, otros no. Estaré esperando a que me hagan esa pronta entrega. Nuevamente me suscribo de ustedes. Y este video, valga la pena la declaración, se ha guardado dentro de un formato vertical para que ocupe menos espacio de almacenamiento para que ocupe menos espacio de almacenamiento para de esta manera poder difundirlo vía WhatsApp. Quedamos en contacto. Mi Dios nos bendiga. Dios es amor. Amén.